La década que comprende del 2011 al 2020 fue la más cálida desde que se tienen registros, conteniendo a los seis años que más altas temperaturas han obtenido desde el año 2015. Según el titular de las Naciones Unidas, el mundo va camino a alcanzar un aumento catastrófico de la temperatura de 3 a 5 grados Celsius en este siglo, y los efectos de esta situación se observan ya en la alteración de ciclos importantes de la naturaleza. El actual clima invernal, extremadamente suave y con temperaturas parecidas a las de primavera, está teniendo un grave efecto secundario en la naturaleza. Las abejas productoras de miel se están despertando de su invernación demasiado pronto y empiezan a salir en enjambre antes de que haya nada que recoger. Los apicultores belgas advierten de un ciclo peligroso que podría perjudicar aún más a las abejas, ya gravemente amenazadas por los pesticidas y el cambio climático. Las abejas creen que la primavera está aquí. La reina empezará a poner huevos de nuevo. La colonia crecerá y luego volverá un periodo de frío, por lo que la colonia volverá a reducirse y puede que no tenga suficientes abejas para calentar a todas las crías que ha puesto. Supondría el abandono de parte de las crías y al final morirían. Lo ideal sería tener un buen periodo de frío de dos a tres meses. Pero este cambio de calor al frío destruye las colonias. Los apicultores advierten que las fluctuaciones no estacionales de la temperatura podrían alterar a largo plazo el ajuste de las colonias de abejas, lo que tendría efectos dramáticos, a su vez, en la polinización de cultivos y plantas silvestres.